¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un clásico, uno de esos cómics que siempre se recomiendan cuando alguien pregunta cómo iniciarse en el universo del murciélago y una historia que casi 25 años después de su salida sigue estando en el top de las mejores historias de Batman Hablamos del largo Halloween de Jeff Loft y Tim Sale una obra que, como digo, todo el mundo tiene un pedestal